Hemos aumentado con respecto a 2015 casi 3.7 millones de quintales de azúcar, 3.7 millones de quintales de azúcar respecto a 2015. Respecto a 2016 hemos aumentado 3.5 millones de quintales de la producción de azúcar. El tema de alcohol, este año vamos a aumentar 70 millones de litros de alcohol con respecto a año pasado. Este año se está exportándose más o menos, hasta el momento es más de 600 toneladas quintales de azúcar. Total superficie hectárea en Bolivia estamos cultivando hasta este año, hasta 2018 está calculada, hay una proyección. De 169.320 hectáreas de producción de caña.